muy buenas chicos bueno hoy hoy este vídeo va a ser muy cortito vale estoy haciéndolo con el móvil me ha pillado aquí liado que vamos a casi para allá es una pena que adria haya tenido que salir porque bueno queríamos hacerlo los dos pero se ha tenido que ir a por unas cosas y bueno este vídeo es para más que nada muchos dirán no vea no muchos pensarán que pero será muy poco para mucha gente pero para nosotros ya es mucho porque empezamos con el cero no y para nosotros las cifras de 200 suscriptores pues la verdad que nos anima mucho es muy gratificante porque bueno nosotros esto nos divierte echamos unos ratos bueno porque bueno te pones hace un vídeo sale mal o se pone hace un vídeo y adri se cagan todos entonces pues bueno al final es algo que nos divierte que nos gusta no hay pasamos unos buenos ratos liado con nuestros cacharros y nada bueno daros la gracia porque es muy gratificante eso nos animó un montón el que vayamos subiendo de suscriptores nada tenemos muchas cosillas en mente vale no a ver bueno tengo que decir que es el primer he intentado hacer un directo pero no sé muy bien cómo va es un vídeo cortito que estoy haciendo vale no puedo darle la vuelta a la cámara así que bueno voy a enseñar un poco tenemos ya algunas pegatinas hechas y hemos hecho unas mascarillas os las voy a enseñar esta la llevo un poquillo floja porque si no se me empañan las gafas pero son estas podéis verlas en nuestro instagram vale tenemos dos instagram tenemos david rueda martín y tean literal 4x4 en cualquiera de las dos podéis meteros y verla y en facebook vale tean literal 4x4 podéis entrar y ver muchos vídeos muchas cosillas y nada como digo este vídeo muy cortito vamos a casi casi recoger estamos haciendo aquí os dejo un avance hasta un pequeño vídeo que subiremos muy pronto vale tenemos 22 vídeos ya para subir vale pero bueno lo vamos subiendo con unos días de de margen para que no sea todo a la vez pero muy pronto veréis muchas cosillas y nada espero que que sigáis ahí que nos sigáis apoyando que os gusten nuestros vídeos muchas veces serán mejores otros serán peores intentamos de bueno de compartir todo lo que hacemos no algunas cosillas pues habrá quien las sepa ser mejor quien haga las cosas de diferente manera no pero bueno intentamos de hacer lo mejor posible y bueno y compartirlas con todos vosotros así que nada muchas gracias gracias porque hemos llegado a los 200 y nos vemos en los demás vídeos un saludo un saludo